hola cine fanáticos bienvenidos a nuestra sección donde analizamos fotograma por fotograma los avances de las series que resumimos en el canal hoy vamos a ver el avance del capítulo número 4 de la segunda temporada de shock y así que como siempre lo vamos a ver primero y luego lo vamos a analizar aquí está tengan en cuenta que al analizar esos trailers vamos a recapitular lo que pasó en episodios anteriores así que hay una pequeña alerta de spoilers en el capítulo anterior vimos que los chicos atraparon a chucky el muñeco que fue como explorador al lugar y que le enviaba datos a un tal coronel según lo que vio lexi en el celular luego de que los chicos intentaran interrogarlo sin éxito a jake se le ocurre reprogramarlo y lo termina volviendo bueno sin embargo poco les da de información esto sumado a que al internado llega un nuevo chucky que es mucho más fuerte musculoso y parece que va al gym y en menos de nada elimina a un padre del internado y a trevor todo esto pasó en el capítulo 3 pero nunca vimos a tiffany sus hijes o a nika así que este adelanto nos deja ver que le dedicarán más tiempo en el próximo episodio a lo que está sucediendo con tifa quien vemos se reunirá con sus compañeros actores al parecer en su casa en medio de la fiesta aparece un cuerpo pero puede que no sea el del detective pues hay una botella tirada en el suelo lo que nos da la pista de que puede ser alguno de los invitados a esa noche en la que estaban compartiendo todos es decir otro muerto ahora la primera pregunta es si no es el detective es probable que sea uno de sus compañeros actores y si es así quien lo eliminó fue la misma tiffany fue una de sus hijes o fue chucky o nika en otra parte del avance se ve la sombra de nika en su silla de ruedas y alguien la toma por detrás como para empujarla o llevarla no olvidemos que nika está confabulada con chucky para destruir a tiffany así que es muy probable que nika con ayuda de chucky haya eliminado a alguno de los que estaban allí y por eso van a culpar a tiffany que en otro avance vemos que será perseguida por la policía y incluso en los medios de comunicación la van a buscar esto no es una teoría muy descabellada pues como vimos en otros trailers nika obtiene unas prótesis de brazos y se le ve escapar en su silla de ruedas en el trailer se ve cuando todos se encuentran el cuerpo tiffany dice que todos son sospechosos y parece un juego para encontrar al asesino más al estilo puro de muerte en el expreso oriente muerte en el nilo o knifes out que de por sí va a estrenar su segunda película este año que es las onion que tiene una teoría parecida hay un asesinato y todos son sospechosos y alguien debe encontrar quién fue el que realizó el asesinato es una historia típica que ya hemos visto en varios lugares y parece que le van a hacer un homenaje en esta serie pero por lo que muestra el avance es que al encontrar el cuerpo tiffany les miente diciéndoles que es un juego por ende no se les ve asustados o temerosos otra duda que nos deja el trailer es saber por qué corre el hije de tiffany que se ve en unos muy rápidos fotogramas corriendo fuera de la casa y otra pregunta que nos deja esto es que si después del cliffhanger del episodio 3 donde vemos a un nuevo chucky no vamos a ver nada de los chicos en el episodio 4 y el capítulo solamente se va a centrar en tiffany mi nombre es alejandro solanz y nos vemos en el próximo resumen o en el próximo análisis de chucky temporada 2